Bueno, este es un pollo Black, Brown, Red Si, es una parejita Este es el pollo Y esta es la polla La polla Black Ahí están los dos Es una parejita que me pidieron de Yecapizla, Morelos Si, estos van para Víctor Manuel Cortés Méndez Ok Ok Se los envía el señor César Cortés Méndez De Brooklyn, Nueva York Ok, ahí está la parejita Sale Sale Ok